El líder delictivo fue el autor intelectual Ciudad de México. F. Las autoridades de Veracruz detuvieron a cinco personas que pueden estar vinculadas con el asesinato de la joven Valeria Cruz, hija de una diputada federal, informó ayer el gobernador Miguel Ángel Llunes. Hemos detenido hasta el momento a cinco personas que podrían estar vinculadas con este crimen, señaló el mandatario tras una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz sobre Seguridad Pública. Cuatro de estas personas fueron identificadas como Jesús del Carmen N., José Enrique N., Guillermo N. y Luis Ángel N. En principio se les ha puesto a disposición de la autoridad judicial por otros delitos, pero es muy probable que podrían formar parte de la célula que habría participado en este terrible crimen, señaló. Además, se detuvo a José Luis N., alias El Caneco El Caner, señalado como líder de una organización delictiva que opera en Veracruz, y que podría ser uno de los autores intelectuales del homicidio. La noticia conmocionó a los diputados. El asesinato de la joven, ocurrido el pasado jueves en un gimnasio de Ciudad Mendoza, obtuvo una gran atención mediática en el país, dado que la madre de la asesinada, la diputada Carmen Medel Palma, recibió la noticia en plena sesión parlamentaria. La legisladora de Morena tuvo una crisis nerviosa, lo que obligó a suspender la sesión. Posteriormente, ese mismo día, el gobernador de Veracruz afirmó que el presunto asesino material fue encontrado muerto en el vehículo que utilizó para llegar al gimnasio. Yunes Linares confirmó ayer que esta persona es el autor material del crimen. A esta conclusión se llega después de la identificación a través de un retrato hablado, certificado por dos testigos presenciales, y también por los dictámenes periciales de balística. Los dictámenes acreditaron que la pistola que se encontró en la camioneta en la que estaba el supuesto homicida es la misma que fue utilizada para disparar contra Valeria. Asimismo, las huellas localizadas en el gimnasio coinciden con los zapatos que llevaba el hombre, agregó Yunes Linares. Como ya adelantó el día del asesinato, el gobernador detendió que el homicidio se trató de una confusión. Valeria, relató, no tenía ninguna vinculación con delincuentes, y no hay ninguna duda de que la joven fue confundida con otra persona que sí está vinculada con la delincuencia organizada. ¡Suscríbete al canal!